Siente nada más Para aplacar la culpa que nos da Y que se vaya Es multicolor Y al mismo tiempo es blanco y negro Con un traje a rayas Voy detrás de ti, no encuentro Forma de salir es como un sueño perpetuo Debo descubrir ese secreto Que por fin me aleje de tu piel Debo soltar si me hace mal Debo sentir el calor de tu querer Lo que pasó entre los dos no es real Voy detrás de ti, no encuentro Forma de salir es como un sueño perpetuo Debo descubrir ese secreto Que por fin me aleje de tu piel No me va el amor No puedo vivir sin él Si me entrego el sol Como un trozo de papel No me va el amor No puedo vivir sin él Si me entrego el sol Como un trozo de papel Debo soltar si me hace mal Debo sentir el calor de tu querer Lo que pasó entre los dos no es real Voy detrás de ti, no encuentro Pero forma de salir es como un sueño perpetuo Debo descubrir ese secreto Que por fin me aleje de tu piel No me va el amor No me va el amor No puedo vivir sin él Si me entrego el sol Como un trozo de papel No me va el amor No puedo vivir sin él Si me entrego el sol No puedo vivir sin él Como un trozo de papel No puedo vivir sin él Si me entrego el sol Si me entrego el sol No puedo vivir sin él Si me entrego el sol Como un trozo de papel No puedo vivir sin él Si me entrego el sol No puedo vivir sin él No puedo vivir sin él Si la entera soy como un trozo de papel No puedo vivir sin él